Viene un evento importante, me refiero a las lunas de sangre, que mucha gente lo toma como algo con miedo, con temor. ¿Qué quiere decir esto y qué significa? Fíjate que viene unas lunas de sangre que ahora el 27 de septiembre va a ser una eclipse lunar, que la luna se tiende a convertir casi muy roja y todo el mundo está señalando en cuestiones de la vida y en muchas partes que va a haber un cataclismo, que van a venir cosas muy fuertes, que va a acabar el mundo. Vienen cambios completamente fuertes para toda la humanidad, viene una revolución espiritual otra vez. Dios tocará la tierra más fuerte que nunca y yo creo que viene mucha agua, mucha agua. Yo veo en una de las visiones, vi que llovía mucho, que se bajaban mucho las nubes y que empezaba a nevar de una forma increíble. Ahora para este invierno hay que cuidarnos mucho de todo eso.